Todo el mundo me ha estado preguntando, el clásico nacional, Moni, quién va a ganar, Chivas o América, y mi prevención es de que gana Chivas, aparte el equipo se va a estar manteniendo súper bien toda la temporada del fútbol mexicano, acuérdense que trae el rojo, y este año 2017 el rojo es el que domina en todos los sentidos.